Lo que todos buscamos en los mercados es lograr consistencia, digamos, consistencia operativa. Muy buena gente, hoy tengo el honor y el gusto de entrevistar a un amigo que me dio todo este mundo de las finanzas y también de la educación. Alguien que tiene muchísimo expertise en los mercados financieros, él es analista técnico. Vamos a ver, es un perfil que ahora le vamos a preguntar de qué la viene. Y particularmente trabaja con lo que son ondas de Elliot, con lo que le llaman Elliot Waves. Algo también muy interesante porque las ondas de Elliot, por lo que yo estuve viendo, tienen una aplicación en los mercados financieros, pero también tienen que ver o tienen una reminiscencia en el comportamiento de los seres humanos y cómo nosotros vamos teniendo diferentes estados. O a lo mejor me estoy equivocando, pero bueno, qué mejor que preguntarle a un profesional de todo esto. Y no solo profesional de todo esto, con mucha experiencia, algo fundamental, porque en los mercados financieros tienen mucha experiencia, implica también poder surfear esas olas, que más de una vez son bastante violentas, y en general, en la mayoría de los casos, saca a muchos participantes. Así que hoy, en el episodio número 4, quiero darle la bienvenida y agradecer, agradecerte, a Rubén Ullugua. Hola Rubén, buenas tardes y bienvenido. Hola Nacho, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, muchas gracias. Gracias nuevamente a vos. También Rubén ya es una persona muy conocida, y para todas las personas que no lo conocen aún, ojalá que después de hoy empezar a conocerte un poco más. Y por qué no, también poder ponerse en contacto con vos, porque es muchísimo todo lo que ofrecés y todo lo que tenés para dar, en términos de educación financiera, y bueno, qué bueno sería que este sea el punto de partida para eso. Rubén, quería empezar la entrevista preguntándote un poco a vos, ¿quién sos? ¿a qué te dedicás? Más allá de la intro que di yo, ¿y cómo llegaste a los mercados financieros? Si podés comentarnos un poco de eso. Bueno, yo diría que soy una persona bastante curiosa, digamos, ese es el punto de partida que me llevó en mis inicios, digamos, de estudiante, allá cuando estaba terminando secundario, a querer, en ese momento estoy hablando, pensar que yo tengo 46 años hoy, y cuando tenía aproximadamente 16, 17 años, yo soy de Buenos Aires, yo ahora vivo en Córdoba, pero soy nacido en Buenos Aires, y con la escuela nos llevaron a la bolsa, me acuerdo de hacer un viaje de estudio, y bueno, cuando entré al mercado, o sea, cuando entré a la bolsa de valores de ahí de Buenos Aires, justamente, fue algo que me atrajo muchísimo, digamos, sentí que ahí se hacía el país, digamos, desde ahí se cocinaba, digamos, la economía, entonces siempre la economía fue algo que fue una atracción, pero más que la economía, tenía todo lo que tiene que ver con lo social, principalmente de lo económico, ¿no? O sea, lo que llamamos socioeconomic también, digamos, o sea, es decir, la mezcla de cómo los participantes interactúan todos, cómo somos agentes económicos y tomamos decisiones, indudablemente basándonos un poquito en lo que vemos, en lo que conocemos, en lo que escuchamos, ¿no? Y me daba cuenta que ahí, en ese momento, donde todavía la tecnología no estaba en su tope, digamos, estoy hablando, imaginate, mediados, principios de los 90, estoy hablando, trabajando, bueno, me daba cuenta de que, bueno, que ahí había algo que indudablemente me atraía, y así fue que dije, bueno, yo quiero trabajar acá, quiero saber de qué hace la gente, de qué se dedica la gente que trabaja acá, y bueno, fue un motivo por el cual empecé a investigar un poco, me empecé a meter un poco de lleno en el mercado financiero, porque del lado de mi familia no eran personas, no eran inversores, nada por el estilo, yo era una clase media, media, media baja, o media, digamos, si se quiere, lo cual no era que la bolsa era una situación donde en mi casa se hablaba, digamos, ¿no es cierto? Pero realmente a mí me generó una atracción muy importante, y ahí es donde, en ese momento, empecé a, bueno, a meterme un poco más de lleno en lo que respecta a los mercados, a conocer de qué se trataba, a ver cómo podía yo formarme, indudablemente, para poder empezar bien a ver de qué era, y en el año 95, particularmente, cuando terminé secundario, más allá de estar en la universidad, comenzar en económicas, en ese momento, fue, hice el curso del IAM, del Instituto Argentino de Mercados de Capitales, que al día de hoy todavía existe, que es el curso de operador, digamos, ¿no es cierto? Y que ya trae data de muchos años, y ahí es donde empecé a familiarizarme con los primeros, digamos, con los primeros conceptos, digamos, de mercado, ¿no? O sea, directamente estar en el corazón del mercado, estamos hablando del año 95, un momento también complicado para el mundo, un momento complicado para Argentina, y bueno, yo sentía que si había respuestas que había que conseguir, digamos, de cómo se iba a encaminar todo, era de ahí, digamos, ¿no es cierto? Y eso fue lo que me atraía todo el tiempo, me atraía saber de que estaba en un lugar donde posiblemente pueda tener muchas respuestas más rápidas de las que habitualmente obtienen el promedio de la gente. Después con el tiempo me di cuenta que eso es a veces así, a veces no es tan así, digamos, pero eso, digamos, me di cuenta con el tiempo, digamos, ¿verdad? Pero en general, tía, que eso fue el punto de partida que me llegó a mí a acercarme al mercado y a partir de ahí empezar a hacer carrera, digamos, ¿verdad? Sí. Maravilloso, o sea, que fue casi una cuestión de casualidad, ¿no? Digamos, porque fue un viaje en el colegio, si ese día vos faltabas, no lo vieras. Y sí, diría que sí. Diría que sí, no sé si en destino te hubieses llevado de vuelta eso, pero sí es cierto que ese fue un punto, un punto, digamos, un punto clave, digamos, ¿no? O sea, el Aberdeen, cuando el momento que ingresé a la bolsa fue algo como que me atrajo mucho, ¿no? Y bueno, con todo esto que te estoy comentando, y realmente eso me creó una curiosidad que la llevé por delante y dije, bueno, quiero ver de qué se trata esto. Y ese fue el punto de partida, claramente, sí, sí. Una maravilla porque, además también el contexto, ¿no? O sea, 17 años donde vos podrías estar tranquilamente pensando en otras cosas, lo cual no está ni bien ni mal, ¿no? Digo, simplemente, a mí me encanta, yo admiro a la gente joven que se empieza a preguntar todo este tipo de cosas. Y también este tema que vos comentabas de la curiosidad. O sea, porque vos, de alguna forma, querías buscar respuesta a preguntas que tenías, de por qué funcionan las cosas, y cuando empezás a escarbar, empezás a encontrar respuesta y encontrás, no sé si te pasa, muchas veces, en vez de respuesta, encontrás más preguntas. Y vos decís, bueno, ahora tengo esto. Totalmente, por eso te decía que después cuando uno va caminando, te das cuenta que, bueno, que no siempre se cuenta todas las respuestas que uno espera, pero que al fin y al cabo, bueno, que sí es cierto de que, bueno, que los mercados tienen un poder de anticipación, digamos, basado obviamente en las expectativas de los inversores que siempre tratan de anticiparse. Entonces, eso se refleja muchas veces en el accionar de los participantes. Es decir, eso fue lo que me motivó indudablemente a poder, digamos, investigar más y conocer más y formarme y poder tener, digamos, por ahí un mayor acercamiento, ¿no? Impresionante, Rubén. Rubén, y te consulto, algo como para alguien que ve por primera vez y quiere saber de qué se trata esto. Yo sé que sos analista técnico, además de docente. ¿Podrías explicarnos muy a grandes rasgos qué es el análisis técnico? Y por qué no, como para contrastar, ¿no? Porque dentro de las corrientes yo particularmente no estoy a favor ni en contra de ninguna, siempre entiendo que hay herramientas. Yo, por ejemplo, en lo que hago yo soy programador y durante un tiempo utilizo más una herramienta pero después si las cosas cambian puedo usar otra herramienta porque en definitiva trato de hacer lo más favorable en el momento que me encuentro. Entonces, pedirte si nos podrías compartir a tu criterio cuáles son así como las grandes ramas del análisis y bueno, particularmente y puntualmente el análisis técnico, ¿no? Que es tu, no sé si está bien dicho, tu metier. Sí, no, bueno, justamente en ese momento cuando yo empecé a adentrar un poquito en los mercados obviamente siempre existe usted sabe que en realidad en los mercados financieros siempre justificamos la toma de decisión tenemos que justificarla por algo, digamos, ¿por qué compraste? ¿por qué vendiste? ¿por qué hiciste tal cosa? digamos, ¿no? Y siempre hay un motivo, digamos, ¿verdad? Siempre hay algún motor que te lleva a tomar una decisión, ¿verdad? Y entre, generalmente ese motor está condicionado por dos grandes ramas de análisis dentro del mercado financiero que son el fundamental y el técnico, ¿verdad? Que los dos, siempre digo yo que tienen la misma particularidad que es, los dos buscan, digamos, una, reconocer que está barato y que está caro, digamos, o qué puede pasar con el precio de un activo financiero al fin y al cabo, ¿no? Pero también tienen los dos una misma condición que ninguno dos sabe exactamente lo que va a ocurrir. Entonces, siempre digo que al fin y al cabo siempre se, yo creo que ya voy cada vez menos, pero siempre en algún momento, en ese momento cuando yo comencé, digamos, siempre era como una guerra entre el técnico y el fundamental, si era mejor una cosa o era otra, digamos, ¿no? Creo que la historia demostró que en realidad, como decías vos recién, son herramientas, son formas de ver el mercado, en algún momento te puede servir más una, en otro momento te puede servir más otra, pero al fin y al cabo es eso, digamos, ¿no? O sea, son herramientas probabilísticas, digo, ¿no? O sea, que en definitiva no te van a dar certeza de nada, pero que de alguna forma te acercan a lo probable, digamos, ¿no? A lo que puede llegar a ser más probable. Y al fin y al cabo eso es mucho en el mercado, porque bueno, justamente como no hay modelo de análisis que me dé seguridad, que me puede dar certeza de lo que va a ser una acción o un bono o cualquier activo financiero mañana, porque no existe un modelo que haga futurología, todas las herramientas son probabilísticas. Ahora, yo particularmente, ¿por qué me inquiné más sobre el technical? Porque, bueno, primero porque en ese momento cuando comencé a formarme, me daba, me di cuenta que en primera instancia era una forma simplificada de poder tener una lectura rápida de lo que el mundo hacía, digamos, ¿no? O sea, es decir, yo veía que el fundamental requería de una cantidad de, digamos, de variable, de análisis de variable y necesitaba una concentración sobre ciertos, sobre ciertos datos e información que a veces en ese momento no era fácil acceder, vuelvo a repetir, te estoy hablando yo a mediados de los 90, no es como ahora que uno tiene acceso a cualquier información de manera muy sencilla y rápida, entonces, bueno, era mucho más dificultoso tener que ver, tener un panorama de lo que estaba haciendo el mundo y Argentina en particular o ciertos activos y me parecía que el análisis técnico replicaba de alguna forma una condición que era o así lo aprendí yo en su momento, ¿no es cierto? De que de alguna forma reflejaba lo que el mercado quería decir. Digo, o sea, toda la información que estaba ya en el mercado que se conocía y aún duablemente que se conocía vía los medios de comunicación o vía informes que puedan desarrollar ya sea instituciones o empresas en general estaban en el mercado entonces yo decía bueno, es como un salto cuando yo miro el patrón cuando miro los precios plasmados en una gráfica al fin y al cabo la información está allí entonces el mercado siempre prehicea o digamos lo que lo que conoce la información que conoce y en base a ello acciona dice ah, esto está barato o esto está caro y el mercado va adelantándose a eso entonces yo digo bueno, ¿para qué? ¿para qué voy a estar haciendo? digamos si quiero tener un mapeo rápido de lo que el mercado está ¿para qué voy a estar analizando la información detallada de cada uno de los activos si eventualmente visualizado en la gráfica ya puedo detectar lo que el mercado está previsando porque al fin y al cabo me daba cuenta también muchas veces de que el mercado no siempre respondía de manera tan lineal a lo que muchas veces se podía decir del fundamento muchas veces decía no, yo veía que por ahí una empresa presentaba balance perdía el dinero y el mercado subía y yo decía ¿cómo puede ser? si perdía dinero y después veía que el mercado subía entonces me daba cuenta que la respuesta del mercado no estaba basada en el número de lo que presentaba en el balance sino las expectativas que generaba hacia adelante entonces es decir al fin y al cabo es una interpretación de la realidad de lo que hacía el mercado o sea los inversores hacen como una interpretación de realidad y a partir de ahí se posicionan en lo que creen que va a suceder después no en lo que está sucediendo entonces yo decía y el análisis técnico me da todo me da la información de lo que está sucediendo y lo que crea el mercado que va a suceder entonces yo decía bueno es una manera mucho más simplificada ¿verdad? cuando con el pasar del tiempo yo conozco el modelo de Elliot Way que de alguna forma reafirmó todo esto que yo lo veía como a cuenta gotas lo interpretaba como a cuenta gotas es ahí donde me voló la cabeza cuando yo me di cuenta de que Elliot no sé diría yo 50 años antes digamos ¿no es cierto? porque esto fue en 1940 50 años antes había detectado que los mercados se comportaban con patrones de comportamiento determinados en ciclos en ciclos que respondían a un cambio de psicología dependiendo en qué fase se encontraba el ciclo de mercado y que veía que los seres humanos se repetían en el tiempo dije esto es todo digamos somos como en realidad personas pero que en definitiva no están ajenas a responder a condiciones naturales y bueno entonces de alguna manera empezar a reconocer eso me generaba un estado de entusiasmo muy grande porque veía que de alguna forma ahí podía estar como el secreto digamos de todo esto digamos ¿no? Puedo repetir después con el tiempo indudablemente uno le encuentra falencias a todo porque no hay nada perfecto no hay modelo perfecto por eso siempre estamos hablando sobre el modelo probabilístico pero yo sigo pensando que que el técnical es una de las herramientas que mejor se anticipa eso a veces es cierto que de alguna manera a veces nos anticipamos de manera demasiado y eso es el timing es un tema que hay que aprender a manejarlo pero bueno cuando uno tiene siempre digamos la la templanza de saber de que en realidad el mercado es el que manda y no tu análisis bueno entonces lo único que hace uno es simplemente hacer un lineamiento una hoja de ruta de lo que cree que va a suceder y después el mercado es el que define si tiene razón o no entonces esa es mi forma de trabajar habitualmente ¿no? o sea no es que priorizo mi análisis por lo que va a ser el mercado porque no tengo seguridad de lo que vaya a ser sino que simplemente hago mi análisis y en base a lo que y después el mercado decide si finalmente de alguna forma me voy acomodando yo a lo que realmente estaba yo tenía pensado o no tengo que modificarlo digamos ¿verdad? así que te diría que en términos de resumen sería decir las dos corrientes son importantes yo creo que conocer las dos corrientes siempre suma porque acá no hay receta mágica pero bueno mi mayor atracción por la cual yo me concentré en análisis técnico fue por esto que te comentaba ¿no? porque entendía que era un paso adelante de entender qué preciaba el mercado y tratar de interpretar eso de alguna forma me decía bueno toda la información que se conoce sea cual sea la tienen los participantes y los participantes accionan en relación a esa información entonces dije bueno los gráficos como reflejan eso al fin y al cabo ¿no? Sí espectacular entonces sería como el análisis fundamental lo que trata de hacer por lo que entendí ¿no? sería dada una empresa empiezo a ver su estado financiero su estado económico y el precio el precio el precio al cual se está evaluando hoy a mercado digo ¿cuánto puedo comprar una acción o venderla? entonces en función de eso puedo determinar si está por ejemplo barato o caro y tomar decisiones y el análisis técnico es digamos no sé si está bien dicho el ex post o sea yo veo cómo se movió el flujo de compra venta y teniendo en cuestión eso yo decido o trato en este mundo mira comentaste algo muy interesante hace poco subí una entrevista a un ingeniero de computación cuántica y hablaba como para mechar un poco hablaba de que la física cuántica no habla de un mundo en términos absolutos sino en términos probabilísticos entonces uno empieza ya a decir si pasa tal cosa hay tal probabilidad de que pase tal otra y como que es un poco la vida misma en general la vida se mueve al menos en mi concepción digo siempre hay una probabilidad alta de que suceda una cosa pero después es la vida la que define qué sí y qué no y empezar a verlo en esos términos entonces en el análisis técnico tenés de pronto el activo por supuesto el nombre y ves las cantidades que se de compra ventas que hubieron y si el precio subió o si el precio bajó y después eso más que nada diría yo que más que nada en el análisis técnico que hacemos es mucho lo interpretan como que es mirar gráficos la visualización de gráficos es la acción digamos pero lo más importante es la interpretación de lo que los participantes dicen los gráficos lo que nos dicen al fin y al cabo es como nuestro lenguaje es saber interpretar lo que el mercado está haciendo con la información que tiene no sé si soy claro ¿entendés? entonces la idea es ¿por qué miro el gráfico? porque en el gráfico yo digo está la información los participantes accionan compran y venden basándose en la información que tienen entonces la mejor forma yo de poder anticiparme que es lo que están viendo el resto es tratar de visualizar justamente las tendencias y darle referencia a eso entonces yo puedo a partir de la visualización o la interpretación de una gráfica o el accionar de los participantes puedo de alguna forma también anticiparme si una noticia está descontada si una noticia generó efecto sorpresa si una noticia puede potenciar el ingreso de mayor flujo todo eso se ve en la gráfica todo eso se ve en la dinámica del precio volumen si se quiere también entonces yo siento que tenés herramientas que te ayuden a interpretar mejor y más fácil el mercado esa sería la conclusión por la cual yo personalmente me inquinio más por lo técnico digamos Rubén y ahí ponle que ahora aparece un chico o una chica de 17 años que te ve y dice que interesante esto y se pregunta primero si esto sirve como una profesión para como un trabajo como un trabajo y como una forma de ganarse la vida y también si la curva de aprendizaje es muy difícil esa es la otra porque vos hace hace 8 años que estás acá y desde que empezaste hasta que empezaste a ser profitable o a tener ganancias ¿recordás cuánto tiempo fue que pasó? y te diría pasa que esto viste de mercados aprendizaje todo el tiempo pero digamos yo obviamente yo empecé muy de abajo y obviamente arranqué como en principio como un junior digamos que no tenía ni idea de todo esto que obviamente que me me interesaba me atraía como te dije recién y que eso me generó indudablemente un estímulo de más que nada más que de ganancia era de conocimiento en ese momento después cuando en la medida que yo fui digamos creciendo profesionalmente digamos que ya tenía un poder de ahorro y eventualmente poder ejecutar o hacer a un tipo de transacción bursátil digamos es donde bueno ahí donde ya uno se da cuenta por ahí y empieza a ver cuál es la dinámica de lo conceptual a lo práctico particularmente y ahí nos damos cuenta que hay que diferenciar también lo que es el análisis de lo que es la operatoria digamos cosas que a veces la gente piensa que es lo mismo y no es lo mismo tomar decisiones es algo muy difícil digamos ¿no es cierto? entonces uno puede tener una puede ser un excelente analista y poder tomar y poder tener una buena lectura de mercado y no necesariamente digamos a veces porque te influyen las emociones o lo que sea de alguna forma las decisiones no son siempre las correctas entonces empecé a trabajar mucho sobre lo que es la toma de decisión digamos particularmente porque me daba cuenta de que yo hablaba con un cliente y que el cliente al fin y al cabo le decía no porque el mercado está haciendo esto aquello lo otro cosas muy conceptuales que eran reales pero el cliente te decía al fin y al cabo ¿y qué hacemos? comprame y vendemos ¿qué hacemos? comprame o vendemos te decía todo muy lindo pero ¿qué hacemos? y cuando vos le decías no creo que hay que comprar y te decía ¿y dónde compro? ¿y dónde pongo el stop loss? ¿y dónde tengo que poner? ¿dónde tomo ganancias? es decir al fin y al cabo me daba cuenta que en definitiva todo lo que yo estaba aprendiendo desde lo analítico tenía que plasmarlo operativamente si no no tenía razón de ser así que eso fue un aprendizaje obviamente tuve mi vida y vuelta en un momento donde me fue bien el mercado en un momento donde me fue mal después obviamente también uno tiene que aprender a conocer cuál es el formato de operatoria que mejor se adecua a uno digamos hay muchas formas de operatoria yo por ahí en el trading no me hallo demasiado digamos en el trading de corto plazo digamos ¿verdad? me gusta más por ahí por mi forma de analizar el mercado me gusta más operar los swing lo que se llama ¿no es cierto? los movimientos de tendencia que eso puede demandar a veces algunos días o por qué no unas semanas y trato de aprovechar esos movimientos me siento más cómodo con el dinero puesto y posicionándome en esos trayectos y no tanto en la dinámica de comprar vender comprar vender en un tramo muy corto entonces yo personalmente trabajo más sobre gráficos de por ahí de diarios eventualmente o semanal y aprovechar los movimientos que me puedan dar el mercado bajo esa condición es decir todo eso me llevó un tiempo el darme cuenta primero de que lo analítico no era lo operativo que lo operativo y lo analítico tenían aquí en conjunto que después una vez que yo reconocía eso también de qué forma me generaba más comodidad a mí y más tranquilidad operativa porque hice varias y algunas me generaban mucho estrés es decir son todos procesos o etapas que normalmente uno va quemando y bueno y como te dije gracias a Dios indudablemente por eso he permanecido me ha ido bien cuando empecé a tomar ganancias o empecé a tener ganancias del mercado particularmente bueno yo al trabajar directamente esto y no dedicarme a otra cosa la ganancia fue rápido porque yo me dedicaba a esto pero al fin y al cabo pensando en la toma de decisión del mercado ejecutando lo que yo aprendí y demás y seguramente el aprendizaje sí me demoró unos años no sé no sé si poner una cantidad pero diría que por lo menos los primeros cinco o seis años hice poco y nada digamos aprendía básicamente y después con el tiempo sí fui haciendo me acuerdo particularmente aprendí mucho y ahí donde empecé hacer algunas las primeras digamos las primeras ganancias y pérdidas también duras en algún momento porque fue el momento de las .com cuando fue la burbuja de las .com en el 2099-2000 me acuerdo que esos fueron muy muy interesantes porque el mercado bueno estaba en una dinámica de crecimiento terrible digamos entonces era como ganar plata era fácil lo que comprabas el mercado subía digamos viste algo parecido a lo que pasó con las criptomonedas hace dos años atrás digamos esas fiebres que se arman y bueno ahí sentís como que ya sabés todo lo que hace el mercado hasta que viene la debacle viste y bueno y entonces ahí donde aprendés también que los ve a armar que a veces son muy duros que no hay que subestimarlos y bueno también ahí te limpian y bueno es un proceso hasta que uno de alguna forma como te digo con el tiempo se va dando cuenta no solamente de qué manera se siente cómodo sino básicamente o qué análisis utilizar o qué forma o qué guía va a tomar decisiones sino también saber cuál es el formato de operatoria que mejor se adecua a uno para mantener la templanza o sea ese es un punto clave así que te diría que es un proceso si lo queremos hacer profesionalmente Nacho hay que hacerlo es un proceso lento pero bueno uno busca que sea duradero ¿no es cierto? entonces ese es el punto ¿verdad? o sea si creemos que vamos a abrir una cuenta comitente y de la noche a la mañana vamos a duplicar el dinero eso es eso es mentira y lo más probable es que si te sale bien la primera vez te sale bien la segunda vez la tercera pierdas todo lo que hiciste la primera segunda entonces eso lo he visto mucho ¿no? imaginate que yo empecé en el 95 y estamos en el 2024 ya ¿entiendes? he visto pasar mucha gente ¿verdad? entonces la verdad y muchas veces es por esa ambición de querer ganar plata fácil y esto no es tan sencillo como parece ¿verdad? no tal cual y eso es también lo que generosamente nos estás compartiendo ¿no? porque en realidad lo más lindo es cuando uno se pone a decir no, sí a mí me sale todo perfecto todo de 10 puntos pero hay hay muchos problemas detrás de esto lo virtuoso porque para mí digo en una cuenta que incentiva el desarrollo personal como esta y por eso también la razón de ser de que estés vos de que sos una persona que que enseña a crecer digamos más que a simplemente una ilusión y muchas veces los mercados parecen ¿no? como cuando uno ve los titulares las bolsas subiendo las bolsas haciéndose percha pero bueno digo las personas que subsisten también tienen una serie de cosas que los llevan a que en los momentos de ganancia puedan tomar ganancia y en los momentos de pérdida puedan no sé tratar de salir rápido tal cual es una gimnasia es una gimnasia que que no es sencilla porque vuelvo a decir porque los los estímulos son muchos ¿no? cuando el mercado baja parecía ser que nada tiene nunca tiene fin y todo destructivo y entonces aún cuando vos ves y aún viendo gente formada ¿no? me ha pasado ver gente muy formada con maestrías y todo resulta que que el estímulo emocional termina muchas veces diciendo reconociendo que algo está barato pero por ahí el efecto miedo dice no mejor no lo hago ¿te das cuenta? entonces decir lo conceptual lo llevó a tomar una decisión de decir sí esto está barato y es verdad sin embargo lo emocional no lo pudo manejar digamos ¿te das cuenta? entonces capaz que nunca aproveché esa oportunidad en ese momento y a la inversa ¿no? en ese momento donde el mercado se pone muy eufórico bueno también notar que se toman decisiones a veces viste de manera muy confiada con exceso de confianza y bueno y a veces terminan provocando a veces el trabajo de un año lo perdés en dos tres digamos equivocación te das cuenta y eso no se puede eso no se puede permitir porque automáticamente genera una frustración y digamos reponerte de una frustración esa característica no es una tarea sencilla ¿no? y no todos saben manejar su situación ¿no? no totalmente y vos lo mencionaste también como mencionaste es el estrés y es algo que yo con mente no escucho y me alegra que lo hayas mencionado porque en realidad también lo que vos hagas en la vida siendo una buena persona también está bueno que sea un estrés acorde al que uno maneja y puede manejar y quiera manejar ¿no? como decir hay cosas que generan mucha adrenalina pero hay que ver si esa adrenalina va equilibrada con tu vida porque en definitiva hay muchas formas de llegar a lo mismo y también está lo bueno del viaje es ir encontrando y ir buscando cuál es la tuya así como ¿no? entonces es muy interesante y me gusta te decía recién justamente pues te decía recién lo de saber adaptarse después uno cuál es el mejor formato de operatoria de uno ¿no? porque no todos no podemos a veces tenemos esa fantasía de decir no me pongo tres o cuatro pantallas enfrente mío y empiezo a operar comprar vender comprar vender y eso no es para cualquiera o sea no es y no es la única forma de ganar dinero o sea hay otras formas que son más más tranquilas digamos y a veces más efectivas también digamos entonces ¿por qué no digo no es para cualquiera entonces uno tiene que saber reconocer cuál es su formato digamos ¿viste? pero como decís vos en la vida pasa lo mismo ¿no? hay veces que uno toma yo personalmente me vine a vivir a Córdoba y me decís ¿cómo te invito a vivir a Córdoba si yo de Buenos Aires estaba en la ciudad? bueno porque para mí mi formato era me sentía mucho más cómodo estando no soy un bicho de ciudad me gusta más digamos el ambiente de provincia digamos y acá Córdoba es una gran provincia y lo que digo es pero el aire es otro uno hace ¿viste? me quedo mirando la sierra de frente es decir es otro mundo ¿te das cuenta? es decir uno trata de adaptar su vida a su mejor formato seguramente eso me hizo perder capaz que muchas oportunidades de laburo de estar en la ciudad en el día a día de estar en el rumrum digamos pero bueno priorizo otras cosas y gracias a Dios mano no me va simplemente a veces bajo un poco la ambición pero opto por otras alternativas entonces me parece que tiene que ver que como decís vos el estrés uno lo maneja de diferentes formas tratando de encontrar un poco bueno su formato creo que es un poco el secreto bueno y ahí comentabas algo que también es probabilístico porque la realidad es que no sabés si hubieran aparecido otros negocios lo que sí sabés es que tomaste una decisión y que tu decisión estuvo basada también porque digamos uno de los conceptos muy lindos de los que vos dijiste es como que las herramientas que vos aplicás que vos estudiás y otra cosa que también destaco es el estudio continuo que tenés porque no es que estudiás algo digo porque lo dijiste recién dijiste acá estamos estudiando todos los días entonces es un camino virtuoso porque no es que vos decís bueno yo estudio y ya se terminó no estás todos los días estudiando es como que transpirás mercado disfrutás el mercado y eso también hace que sea un aprendizaje continuo hacer una iteración continua de estudio por esto que quiero decir que detrás hay un camino virtuoso de esfuerzo que no es algo a las claras se ve que no es algo fácil está lejos de ser imposible la verdad está lejos de ser imposible por lo que vos comentás y por lo que veo pero como para decir es una opción y es una oportunidad que se le puede dar a quien le pueda interesar pero como que hay que ir tomándolo con ciertas indicaciones o ciertas recomendaciones una de esas es hacerlo de a poco la otra es comentaste todo el sobre exceso de información que hay y que muchas veces parece como que todo es simple y la verdad es que en el mercado hay mucha gente todos queremos ganar entonces porque yo voy a ganar si del otro lado hay gente que también quiere hacerlo y del otro lado hay gente mucho más preparada quizás que yo entonces también hasta con esa humildad y vos comentaste algo que creo que es hasta no sé si es la suerte de principiante o si es una maldición porque digo salir ganador en las primeras veces puede hacer que uno se embalentone de más y después no medir el riesgo ¿no? y ahí te iba a preguntar algo que escucho eso en el mercado o sea te diría que yo el último evento más más cercano que tenemos de algo parecido principalmente y hablando con las nuevas generaciones ¿no? que a mí me encanta ver las nuevas generaciones porque uno aprende mucho no me siento viejo pero al fin y al cabo obviamente hay toda una camada de chicos lo veo en mis hijos mismos ¿no es cierto? que uno va aprendiendo de cosas que habitualmente te sobrepasan digamos ¿no? y yo me acuerdo cuando hace dos años veíamos todo el mundo de las criptomonedas y veíamos yo me acuerdo entrar no sé a las redes sociales llámese Instagram TikTok o mismo Twitter digamos ¿no? y chicos muy jóvenes por ahí mostrando las ganancias que obtenían y demás y las criptomonedas y qué fácil era ganar dinero y yo eso ya lo había vivido digamos te das cuenta esa y yo decís viste es hasta que venga el primer B&M cuando viene el primer B&M aparecen todos a la vez limpia todo de repente y es lástima que no entiendan esa situación digamos te das cuenta entonces por eso mismo es clave obviamente uno hace camino en el andar y uno va aprendiendo pero bueno es clave la formación es clave porque de alguna manera saber de que eso se va a volver a repetir no sabemos si va a ser con las acciones con los bonos con las criptas no sabemos cuál va a ser el activo que se va a poner de moda en el futuro pero se va a volver a repetir empezar a trabajar la templanza para no caer fácil en esas trampas digamos que el mercado todo el tiempo tiene que los que estudiamos los que conocemos de los tulipanes digamos en su momento y seguro que cualquiera que estuvo en la facultad lo habrá escuchado entonces decir bueno no es casualidad que pase de manera cíclica hasta cierto tiempo y vuelva a repetir si vuelva a repetir si eso no significa que las criptomonedas no sirvan las criptomonedas seguramente ya están subiendo y seguramente vayamos a máximo histórico de vuelta pasó con la .com pasó en realidad con las tecnológicas el boom de las tecnológicas te decía yo recién pasaba lo mismo y de repente nos encontramos con empresas que se fundieron con empresas que perdieron el 90% de su capital en su momento y otras que bueno como estamos viendo que volaron están muy por encima de esos niveles entonces decir lo que te quiero mostrar al fin y al cabo es que vuelve a repetirse digamos ¿entendés? yo no sé si mañana será la inteligencia artificial o que será el motor de una nueva burbuja seguramente pero es importante que sepamos de que son patrones que se dan todo el tiempo que se van a repetir en el tiempo y que uno tiene que estar preparado para enfrentarlos porque la toma de decisión en esos momentos no es sencilla digamos parece que puede ser sencilla pero no es sencilla Rubén y sobre eso ¿cómo gestionas el riesgo? ¿hay alguna recomendación como para decir pues yo recién te escuchaba que comentabas y separabas lo que es el análisis técnico y lo que es la operatoria y me parecía algo muy interesante porque uno tiende a pensar que el que opera incluye ser analista técnico pero no por lo visto son dos cosas diferentes y análisis técnico implica de pronto ver el mercado ver cuál es el comportamiento del precio los volúmenes cuáles son las tendencias pero operar implica algo más ¿no? entonces preguntarte eso si nos podrías dar un poco de luz sobre eso ¿qué es operar? ¿qué riesgo te lleva? en realidad bueno como hablábamos recién la operatoria es otra cosa muy distinta porque operar es justamente manejar el manejo del dinero es una ¿qué cantidad de dinero le pones a una operación? ¿por qué a esta le pones esto y a la otra le pones más? ¿cómo haces una diversificación de cartera? ¿está bien diversificada? ¿está balanceada? ¿no está balanceada? ¿cuál va a ser tu digamos tu tu stop loss en el sentido de o ya sea de una posición de cartera ¿cómo la englobar? es decir el manejo de la operatoria en sí misma es otro mundo y hay gente que por ahí piensa que cada operación es independiente y que en el resultado de la acumulación de buenas operaciones uno tiene una cartera y con esa forma el mercado gana dinero y en realidad no o sea uno tiene que estar balanceado en el riesgo entonces hay toda una situación que conocés que tiene que ver con el management mismo ¿no es cierto? vos digo que analizar no es hacer management no es operar digamos cuando hablamos de operar es una persona que mide a todo mide a todo seguramente capaz que y capaz que no tenga por ahí el ojo analítico que pueda tener otra persona pero capaz que muy bueno en manejo de riesgo entonces yo habitualmente en las capacitaciones digo que lo que todos buscamos en los mercados es lograr consistencia digamos ¿no es cierto? consistencia operativa significa ¿qué significa consistencia operativa? es lograr que tener efectividad en el tiempo digamos ¿no? nosotros podemos tener operatorios o sea digamos tres malos tres buenos pero yo necesito tener consistencia o sea que en el tiempo ver que eso tracciona digamos que mi cuenta comitente crece digamos ¿verdad? hay buenos momentos malos momentos como todo pero necesito ver esa situación la pregunta ¿de qué manera lo logro? bueno yo digo bueno primero probarse como analista si yo soy bueno como analista si yo puedo identificar oportunidades entonces una tarea que yo siempre le digo a los alumnos es bueno ¿por qué ustedes no? hagan su análisis y luego antes de operarlo digamos hagan diez análisis por decir una forma digamos y de esos diez análisis a ver ¿en cuántos acertaron? ah acertamos dice no acerté solamente en cuatro bueno entonces si vos acertaste en cuatro operaciones y vos ves que es un común denominador indudablemente que vas a tener que mejorar tu formato de análisis porque no estás pudiendo detectar oportunamente digamos las oportunidades que el mercado digamos te está dando entonces ahora la pregunta es ¿te inhabilita para operar? no capaz que deciste dado que yo erro más de lo que acierto porque me doy cuenta que las operaciones que realizo son más mayoritariamente o pierdo más de las que de las que acierto y bueno tendré que entrar en aquellas operaciones donde la relación riesgo-beneficio es decir que donde gano voy a ganar tres y pierdo uno un ejemplo por lo menos si esa estrategia no se adecua que mi análisis me dice que voy a vender comprar en no sé en cinco dólares para ganar para dar un ejemplo si yo te voy a ganar la acción va a ir a quince bueno en todo caso si la acción va a ir a quince y voy a ganar tres veces lo que voy a perder en realidad no quince no sería voy a ir a cinco voy a ir a seis a once doce para darte un ejemplo y bueno y voy a perder uno o dos digamos un ejemplo una relación donde yo tenga la relación beneficio a mi favor siempre necesito esas operaciones y si esas operaciones no voy a ganar uno pero voy a perder uno y bueno no te sirve porque si el bateo tuyo te está diciendo que no es bueno entonces uno tiene que sincerarse con uno y decir che a ver cuál es tu nivel de bateo ahora si vos te detectás que en realidad porque te formaste lo que seas sos bueno tomando un análisis y decís che mirá la verdad que veo que el 60% de las operaciones que yo más o menos detecto son gananciosas bueno perfecto si no te permite vos achicar el riesgo beneficio si vos no sabés que no tengo necesidad de ganar tanto contra lo que el riesgo de pérdida te das cuenta entonces es decir hay una relación que nosotros tenemos que aprender a manejar que primero es conocerme yo cuál es el el porcentaje de bateo de acierto que tengo yo de mis digamos oportunidades que yo detecto no importa cuál sea el formato de análisis y una vez que yo logré eso digo bueno perfecto entonces yo voy a entrar al mercado solamente con estrategias donde mi relación sea 3 a 1 si no es menor a 3 a 1 no entro entonces manejo el riesgo de esa manera me explico entonces yo creo que son formas sencillas de darse cuenta digamos de poder lograr la consistencia que hablábamos recién digamos de decir bueno sabes que si yo solamente me pongo ciertas reglas de que voy a operar solamente este tipo de estrategias porque sé que si gano 4 de 6 bueno cuando pierden cada una voy a perder las que pierdo pierdo 1 pero si gané 4 y voy a ganar más de 3 en cada una de esas 4 la relación me da y voy a terminar ganando al final entonces esa es un poco la situación que yo sugiero hacer siempre como tarea totalmente y también de alguna forma controlar la pérdida puede ser bueno indudablemente indudablemente si ser riguroso con la estrategia por eso mismo la estrategia se debe plasmar antes de entrar al mercado porque es la mejor manera a ver los bots vos que te dedicás a la tecnología Nacho los bots de trading digamos tienen un poco ese fin digamos el poder el manejo de las emociones si yo si yo ya armé un algoritmo que me dice donde tengo que comprar donde tengo que vender donde tengo que activar mi stop loss y donde tengo que tomar mi ganancia buenísimo porque yo una vez que ya lo pude ponerle que si hiciste el bug testing ya funciona y demás bueno sería ideal porque esa forma el mercado opera ahora ¿cuál es el problema que yo detecto muchas veces en ese tipo de en los bots digamos que no logran ser consistente en el tiempo no siempre el mercado da los resultados que uno espera digamos ¿te das cuenta? ¿y por qué pasa esto? si el análisis está bien si las herramientas están bien aplicadas bueno porque los mercados son así porque los mercados no tienen una dinámica constante y a veces nosotros pensamos que el comportamiento es lineal ¿por qué a veces no siempre funciona un indicador? hay momentos donde un indicador funciona de manera perfecta y decís che acá encontré la maquinita de hacer dinero y de repente cuando te das cuenta decís che dejó de funcionar bueno porque los mercados cambiaron de condición capaz que ya no están en tendencia y los indicadores por ahí una tendencia más vertical se satura muy rápido y una tendencia lateral responde de manera mucho más correcta es decir entonces reconocer todas esas cosas es algo muy importante entonces lo que digo yo es claramente poder simplificar digamos poder establecer digamos unas reglas de comportamiento operativa que muchas veces a través de los votos uno lo puede hacer es interesante ahora es importante saber que los mercados no son lineales y que tengo que tengo que tener la flexibilidad de que el momento que vea que esa estrategia no está funcionando darme cuenta por qué para justamente cambiar el canal y adaptarme rápidamente a la condición nueva de mercado digamos Rubén y sobre el tema del análisis con ondas de Elliot ¿qué qué nos podrías decir de las ondas de Elliot o los Elliot Wave qué son algo que has comentado antes pero bueno porque Elliot cuando cuando en realidad Elliot Rapp Nelson Elliot que fue el creador digamos del modelo él digamos él comienza todos sus estudios tomando como base obviamente lo que fue el análisis técnico tradicional digamos que en su momento Charles Dow fue uno de los precursores de eso y él lo que reconoce porque diría que muchos cuando uno estudia un poco el análisis técnico en diferentes en la época vos vas a darte cuenta que hay muchos analistas que surgen post crisis del 30 digamos ¿no es cierto? o sea claramente se fue un detonante o sea todo el mundo se puso a investigar por qué pasó lo que pasó claramente para decir a ser ¿no? porque es interesante observar cómo post crisis del 30 surgen muchos de los de los modelos de análisis que al día de hoy todavía permanecen digamos ¿no es cierto? entonces como que se nota que el impacto fue tan importante que bueno que lo llevó a muchos sentarse a a estudiar y tratar de interpretar Elliot lo que él reconoce básicamente decía que el mercado respondía a un patrón de comportamiento de las de las personas que el mercado se movía de manera aleatoria decía él decía los mercados se mueven cíclicamente es decir de manera repetitiva en el tiempo y lo más interesante que esa ciclicidad se da bajo una ciclotimia o sea es decir los participantes inician el ciclo con un estado de ánimo y lo culminan con otro diferente y en ese proceso en ese proceso de cambio de humor digamos de adquisición de confianza y de desconfianza ejercen un patrón de comportamiento es decir se hace de una manera determinada que él lo planea en onda digamos por decirlo de una forma ¿verdad? entonces cuando uno aprende lo más importante más que el conteo de ondas que muchos creen que él simplemente es contar ondas es una parte del modelo digamos lo más interesante es saber dónde estoy parado digamos en el mercado él nos dio un arsenal de herramientas que nos permite identificar en qué fase si yo reconozco que los mercados se comportan de manera cíclica puedo reconocer en qué fase del ciclo me encuentro y él te da un montón de data diciéndote mirá si vos te encontrás una fase inicial tenés que saber de que vas a encontrarte con esto con esto con esto con esto tenés que saber que las condiciones del mercado van a ser esta 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 que la economía lo más probable es que se encuentre de esta forma de esta forma de esta forma que la gente que cuando te cruces en la calle consuma esto consuma esto es decir hay como una dinámica que tiene que ver con la interpretación por eso digo que Elliot es muy filosófico de ese lado porque uno todo el tiempo está mirando Elliot no contando onda necesariamente pero en el accionar de los participantes decís esto es mucho más de una tendencia en inicio de una tendencia en desarrollo una tendencia final y tiene que ver cómo va adquiriendo los participantes van adquiriendo confianza es decir toda base todo inicio de tendencia Nacho se da en medio de la desconfianza o sea la gente tiene miedo de participar digamos la suba de precios inicialmente se da en un contexto de incertidumbre entonces la pregunta es por ejemplo en Argentina ¿qué te justifica teniendo las variables económicas que tenemos en Argentina hoy que Argentina sea de los países que más va a crecer en términos porcentuales en el mundo la bolsa ¿no es cierto? porcentuales en el mundo en el año 2023 ¿cómo justificás eso? desde lo fundamental no, no tengo no tengo forma bueno pero justamente la pregunta del punto es porque todavía no están esas variables porque el mercado lo que hizo fue anticiparse a algo que cree que va a suceder entonces la parte buena de eso ¿sabes cuál es? es que si el mercado una porción de mercado que se anticipó a algo que todavía no sucede porque todavía la variable económica argentina sigue siendo mala digamos pero la bolsa subió 70% en dólares en un año ¿entendés? es decir ¿qué es lo que está previsiendo el mercado? el mercado cree que esas variables van a empezar a aparecer entonces cuando empiecen a aparecer va a haber un flujo una cantidad de dinero que va a sumarse al mercado digamos ya apostando a esa condición ya reafirmando lo que ya el mercado se anticipó antes entonces es posible que vos tengas dinámica de comportamiento tengas mayor dinámica de suba tengas ingreso de flujo digamos las variables van a ir acompañando y van a retroalimentar esa tendencia entonces lo que te quiero decir uno se da cuenta dependiendo de cómo está accionando el mercado con Elliot vos te das cuenta en qué fase del ciclo te podés encontrar y de esa manera podés entenderlo mejor al mercado te das cuenta de decir che es normal que esté sucediendo esto y cuando suceda aquello ¿qué tiene que pasar? y lo que más va a pasar es esto van a empezar a aparecer las variables positivas donde la economía todavía no va a estar en recuperar o sea no va a estar todavía mostrándonos va a haber positivas pero posiblemente ya no va a empezar a mostrar señales de recuperación el fundamental va a estar viendo eso y vamos a empezar a ver medios que te digan che Argentina está mejorando mejora la deuda ingresa flujo porque dice che está mejorando hay una oportunidad y lo que te quiero decir es una dinámica te das cuenta hasta que todo se satura de vuelta de vuelta ya las variables están recontra positivas y ya el mercado está recontra subió y ahí es donde llega justamente la gente que está más alejada de la información y dice che todos están ganando plata no estoy ganando plata yo quiero participar y bueno vuelvo a repetirte tomo el ejemplo más reciente que tenemos es Bitcoin en 2021 donde todo el mundo quería tener un Bitcoin sin saber qué era un Bitcoin por ejemplo ¿no es cierto? es decir esa es la dinámica del comportamiento habitual entonces cuando vos con Elliot aprendes che ¿y dónde me encontraré en la bolsa argentina? ¿en qué fase me encontraré? ¿en qué fase me encontraré del Bitcoin? ¿en qué fase me encontraré de la soja? ¿en qué fase me encontraré? y vos empezás a estudiar eso y decís che lo que tiene que venir es esto y vos ves que viene y finalmente el mercado como que va reafirmando y bueno para mí se convierte en una herramienta ¿viste? fundamental desde ese punto de vista que vuelvo a repetirte no deja ser una herramienta probabilística pero que me ordena me ubica me ayuda mucho a la toma de decisión digamos ¿cierto? Impresionante y por lo que vos comentás es casi del estudio sociológico ¿no? porque es como que terminás condensando la probabilidad de que pase algo pero bien buscando el patrón humano más que digo es es muy interesante eso y sabes que ahí me vino me vino a la mente una de las preguntas que te iba a hacer más para el final pero que que es el momento porque es ¿cómo puedo empezar a aprender? yo digo para mí por escucharte a vos yo creo que Elliot ya te vive en un momento pero mis primeros pasos yo sé que vos das cursos de Elliot y te iba a preguntar si tenés pensado en el 2024 dar cursos de Elliot y análisis técnico en el caso que sí de qué forma nos podemos contactar con vos para pedirte más información ¿por qué te lo pregunto ahora y no después? porque o sea es fascinante lo que vos comentás y cómo lo lleva a la vida cotidiana ¿no? como cuando hay pesadumbre es como que vos lo podés decir bueno la gente está en un tipo de onda en Twitter muchas veces se habla de que el mercado está bullish el mercado está bearish y a veces se habla también un poco de ondas pero digo vos le das un sustento más teórico a lo que está pasando y está bueno digo el hecho de hacer el curso es el primer paso y después como vos venís comentando es la experiencia es el hacer es el profesionalizarlo ¿no? el seguir el intentarlo el y algo que está implícito también es la disciplina porque veo que tenés mucha disciplina en el mercado y por eso también estás el manejo de dinero la gestión de riesgo son todas cosas muy importantes el no te escuché en ningún momento el famoso me juego todo no es no es el pleno no siempre es tengo un plan lo sigo a rajatablas eso es una de las pocas cosas yo como programador que me gusta de los bots de las pocas de hecho es que el bot tiene un plan y el bot al no tener emociones lo sigue y no lo cambia entonces si va mal ya sabés en qué va a ir mal porque aparte lo testé es que yo pienso Nacho en eso también estoy trabajando con un grupo de gente yo pienso que el bot futuro para mí el que debe funcionar no digo que sea una tarea fácil de hecho no está siendo sencillo tampoco siento que los bots tienen mucho de cuantitativo te das cuenta donde todo se mide en términos cuantitativos estadísticos y demás pero el mercado tiene mucho de cualitativo justamente te das cuenta de poder reconocer el humor de los participantes la coyuntura y demás te das cuenta creo que en el momento que se pueda en un bot plasmar lo cuantitativo con lo cualitativo creo que va a ser una bomba eso te das cuenta no digo que sea tarea fácil de hecho que te digo yo estoy trabajando con una gente que nos estamos trabajando en ese sentido en tratando de plasmar algo de esa característica y no es tarea sencilla porque es difícil darle métrica a lo emocional pero sin embargo al fin y al cabo forma parte de la tarea pero yo creo que tiene mucho que ver con eso tiene que ver que entender que los mercados no solamente se comportan de manera digamos lineal que no responden a patrones solamente digamos cuantitativos justamente sino que también responden a mucho de sentimiento y eso es lo que de alguna manera uno tiene que aprender a reconocerlo esa parte me parece fundamental con respecto a lo que me preguntaba respecto a las capacitaciones sí yo doy obviamente habitualmente capacitaciones de mi consultora que es rubenjotujua.com ahí está toda la información tanto de Elliot como de análisis técnico pero bueno más allá de que pueda ser yo o no el formador digamos de la gente que pueda visualizar esta entrevista y te la desco nuevamente creo que lo que más destaco más que nada es el hecho de que en los mercados no hay recetas digamos te das cuenta no hay una receta mágica ni ello tampoco lo es simplemente uno tiene que tratar de reconocer de qué manera se siente más cómodo como hablábamos recién para poder tomar decisiones que es lo más difícil todo esto o sea tomar decisiones en la vida es difícil tomar decisiones en los mercados no tiene que ser por qué menos difícil digamos me explico y a veces uno toma decisiones tomándose de las variables que se siente cómodo que se siente confiado yo personalmente lo hago de estas variables otros capaz que lo harán de otra manera y capaz que los resultados son parecidos o no no lo sé digamos pero al fin y al cabo sabemos que uno tiene que estar convencido de lo que hace y saber que el error es parte del juego de que el error hay que tratar de minimizarlo al máximo y que bueno y que obviamente las utilidades son las que hay que tratar de optimizar pero es una tarea a diario no es algo tan sencillo como parece o con mucha gente fantasea digamos bueno eso es fundamental y más de de una persona con la trayectoria como vos ¿por qué? porque digo mostrás el juego como vos lo vivís o sea lo vivís hace muchísimos años y y como quitando un poco la fantasía ¿no? esto no es que te vas a hacer millonario lo podés tomar como un trabajo pero para eso tenés que prepararte como tal entender que el riesgo es lo que vos tenés que poder gestionar y administrar y saber que vas a fallar también ¿no? claro darte el margen para que cuando falle no quedes fuera de juego digamos importantísimos porque fallar vas a fallar seguro totalmente y ahí mira con esto que vos comentabas de este trabajo que estás haciendo en conjunto con esta con esta sociedad de bolsa creo si no te entendí mal te iba a preguntar sobre tendencias futuras y tecnología ¿no? ¿cómo ves el impacto de la tecnología y esta llegada a la inteligencia artificial en términos de análisis financiero ¿cómo lo notas eso? bueno justamente yo en eso estoy trabajando en realidad no es con una sociedad de bolsa en particular sino con un grupo de también programadores analistas y demás donde estamos justamente tratando de plasmar esto que te acabo de decir a ver si lo podemos digamos bajo una métrica poder establecerlo o sea yo puedo decirte la toma de decisión los mercados no son lineales o sea yo tengo un punto de partida que los mercados no responden a un comportamiento que niña por consecuencia es razonable que un bot no te funcione todo el tiempo que un bot en momentos te funcione y en momentos no te funcione entonces uno tiene que hacer tiene que tratar de reconocer los estados de mercado para ir acomodándose a esa situación entonces yo siento que el mejor bot futuro capaz que la inteligencia artificial lo logra por medio de Machine Learning o lo que sea digamos no sé exactamente no soy tampoco un especialista en lo que es tecnología pero digamos al fin y al cabo digo por medio de todas las herramientas que existen yo que la gran desafío que tenemos es que que bueno que todo lo que sea automatizado se logre a partir de de saber reconocer el estado del mercado entonces que que el bot se quiere ¿no es cierto? se adapte a la condición sepa reconocer la condición del mercado y sepa aplicar las herramientas que mejor se adapte a esa condición no sé si claro ¿entendés? o sea si está lloviendo tengo que sacar un paraguas ¿te das cuenta? no tengo alternativa ¿entendés? y entonces la idea es y si hace calor me tengo que poner una remera no puedo ponerme digamos una campera ¿entendés? lo que quiero decir es decir bueno el mercado es lo mismo entonces si las condiciones son estas yo tengo que tratar de que el bot automáticamente se dé cuenta y trabaje sobre las herramientas que tiene que aplicar en esa condición de mercado ¿te das cuenta? entonces yo creo que aquel que logre parametrizar lo 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 voy a decir de lo cuantitativo con lo cualitativo reconociendo los estados de mercado me parece que ahí hay una bomba interesante y ese es un desafío que obviamente creo que todos los que al menos yo del lado analítico pero cuando me junto con gente de tecnología y les gustan los mercados también es como un desafío ¿viste? decir che bueno ¿cómo lo hacemos? bueno empecemos y bueno es todo un desafío re lindo que me parece que es lo que viene yo creo que las herramientas nuevas nos pueden aportar mucho porque vos le empezás a enseñar a digamos a todo lo que tiene que ver con la tecnología digamos y te puedes empezar a sacar cosas que capaz que nosotros no nos damos ni cuenta hoy y yo sí digamos la inteligencia artificial sí te lo puede hacer digamos ¿entendés? entonces bueno al fin yo tengo mucha expectativa de todo este todo este digamos nuevo ciclo que viene de tecnología donde bueno las máquinas aprenden y diagnostican digamos ¿no es cierto? así que bueno yo espero poder de alguna forma ayudar a que la máquina aprenda y después que diagnostique sola y que me enseñe a mí y no yo a ella digamos eso ahí está buenísimo eso yo tengo ahí eso que vos comentabas hoy por hoy es así como lo comentabas ¿no? los bots en general tienen un uso específico tenés por ejemplo bots que te hacen arbitrajes bots que son de tendencias y tendencias particulares o sea al alza a la baja y como tener un megabot ¿no? ahí ya como bien decís es como este bot sirve hasta un punto y después de este punto cambió la tendencia ya no me sirve o sea tengo que tenerlo en cuenta porque puede hacer cagadas incluso y lo interesante ahí es cuando empieza a haber como una interoperabilidad de los bots como decir que haya un gestor que por medio de un algoritmo clasificador identifique bueno pero vos pensás lo siguiente si nuestra mente sabe tomar decisiones y decir che como te decía recién está lloviendo me tengo que poner un paraguas entonces decir reconoce la situación reconoce el estado y a partir de ello saber de qué manera enfrenta esa situación te lo quiero decir ¿por qué un bot no lo podría hacer? ¿entendés? entonces me parece que ese es el desafío es que que exista como decís vos un megabot que al fin y al cabo sepa reconocer el estado del mercado no solamente de los cuantitativos sino vos deciste de los cualitativos de la situación de leer la coyuntura leer la que siente el digamos el promedio de los participantes del mercado en ese momento llámese miedo llámese incertidumbre llámese y sepa trabajar con la mejor herramienta que sea posible en ese momento entonces creo que si se logra eso en el futuro va a ser una bomba digamos la pregunta es si eso va a generar un resultado bueno nunca lo sé porque yo creo que sí porque en definitiva uno dice bueno la que hacen siempre con análisis técnico ¿no? los análisis técnicos siempre los destructivos de análisis técnicos dicen bueno pero eso es como la profecía autocumplida si todo hace lo mismo eso funciona porque todo hace lo mismo yo tengo que asegurar que eso no funciona así literalmente porque es más me pasa a mí en los cursos de que yo les enseño varias herramientas y capaz que vos como alumno ponderás algunas cosas otro está ponderando otra entonces decir no todos llegan a la misma conclusión hay analistas técnicos que están alcistas otros están bajistas entonces decir ¿cómo puede ser? bueno sí de la misma forma que hay economistas que te dicen que vamos bien y economistas te dicen que vamos mal digamos lo mismo te das cuenta entonces al fin y al cabo uno tiene que hacerse su propia receta y bueno yo creo que de alguna manera uno puede utilizar la tecnología para empezar a de manera anticipada ¿por qué no? porque aparte hay una cosa que tiene tecnología que yo personalmente no lo podía lograr nunca como analista y no puedo mirar 300 mercados a la vez ¿viste? o sea no hay forma y la tecnología lo va a poder hacer te das cuenta es decir yo entiendo que si nosotros logramos enseñarle al mercado enseñarle a la computadora digamos de cómo son los mercados el mercado va a tener la capacidad de reconocimiento que mi cabeza no lo va a dar indudablemente no tiene que tener un arsenal de no sé 500 personas mirando el mercado todo el tiempo ¿ok? sí claro no se cansa tiene una amplitud para mirar impresionante o casi infinita distintos marcos temporales distintos marcos temporales y con mucha velocidad ¿no? además porque la velocidad de la computadora tiende a ser mínima mientras que nosotros las personas tienden a ser infinita digo tiende porque en realidad son cosas muy chiquitas en un lado y medianamente grandes pero pero sí sí coincido y Rubén te iba a preguntar ¿no? con esto que estabas comentando de inteligencia artificial más allá de la cuestión tecnológica de cómo simplemente el análisis y la futura operatoria en términos de tendencias ¿qué tendencias ves de acá a futuro en términos de los mercados? algo que no como para decir ¿qué tendencias emergentes crees que son importantes para tener en cuenta además de la inteligencia artificial y la tecnología? no ¿qué puede pasar con términos de perspectiva de precios? de precios sí de los mercados en general por ejemplo internacional local bueno yo creo que yo creo que estamos en un momento muy importante a nivel mundial venimos de tres años de seguidos de las tasas o sea a ver ¿qué es lo que un poco el termómetro habitual de los mercados financieros del dinero? básicamente la tasa de interés la tasa de interés te dice si el mercado tiene si el inversor tiene necesidad ir a buscar riesgo o no básicamente ¿no? o sea cuando vos tenés suba de tasa de interés encarece el costo del dinero por consecuencia eso termina impactando todo el resto de los mercados indudable ¿no es cierto? ahora cuando la tasa de interés baja indudablemente el inversor necesita ir a buscar o sea se abarata un poco más el dinero y por consecuencia te permite ir a buscar rendimientos a otros mercados ¿yo qué creo? creo que venimos tres años consecutivos de suba de las tasas de interés básicamente con todo lo que fue el movimiento de suba que en realidad fíjate que la bolsa la tasa de Estados Unidos que es la tasa libre de riesgo hizo su piso de mercado en 2020 con la pandemia ¿no es cierto? y la FED comenzó a subir la tasa de interés recién en el 2022 en marzo del 2022 o sea la tasa ya se anticipó a lo que terminó haciendo luego la FED a eso quiero llegar ¿no es cierto? la FED sube la tasa de referencia pero la tasa de 10 años la tasa de 2 años la de 30 se fueron anticipando lo que luego se terminó trasladando en una suba de la tasa de interés de referencia que es la que hace la FED y hoy está cambiando esa condición vos ya estás viendo que ya empiezan a descomprimir la tasa de 10 la tasa de 2 todavía la FED no bajó la tasa sin embargo ya está bajando la tasa de 10 está bajando la tasa de 30 está bajando la tasa de 2 entonces mirá lo más probable que venga ahora es una descompresión luego de 3 años consecutivos de tasa de interés al alza donde contuvo donde la bolsa básicamente estuvo mucho más complicada tuvimos un 2022 muy malo para el mercado bursátil a nivel mundial digamos el 2023 un poco mejor para Estados Unidos si se quiere pero digamos con tasas de interés al alza yo creo que lo que viene ahora es una descompresión de esa suba lo más probable es que eso te genere una descompresión de la suba del dólar también entonces todas las monedas emergentes se van a empezar a seguramente a ganar digamos a ganar fuerza contra el dólar lo más probable entonces yo lo veo lo que veo como tendencia en 2024 diría 2024 2025 veo un emergente otra vez recuperándose digamos si hoy los ratios si esto es cíclico todo se repite en el tiempo entonces lo que digo es hoy los ratios cuando vos haces un ratio de emergente con Estados Unidos está realmente muy castigado el emergente el emergente acumula ya una cuando digo emergente estoy hablando de un China un Brasil estoy hablando de eso el emergente ya acumula casi 12 años consecutivos no sé consecutivos pero sí 12 años de bear market digamos entonces lo que digo yo es están muy sobrecastigados yo creo que entramos en un periodo donde seguramente esta descompresión de tasa de interés y seguramente caída de dólar empiece a reactivar el emergente entonces yo veo grandes oportunidades en Brasil y yo creo que Argentina se va a sumar o sea está justo en su fase clave digamos ¿no es cierto? porque justamente estamos iniciando un nuevo gobierno donde el gobierno es más de apertura al mercado en un contexto donde el mundo va a ir a buscar riesgo seguramente porque la baja tasa de interés te va a permitir ir a buscar riesgo entonces yo tengo la expectativa de que Argentina se acomode mucho más rápido porque el contexto global nos va a ayudar a eso digamos ¿sí? entonces tengo la impresión de que el escenario es bastante interesante para lo que viene yo estaría poniendo mucho foco como te digo recién en el emergente principalmente creo que el mercado de comodidad también se va a recuperar me gusta mucho el mercado de metales en fin digo que ahí va a estar la tensión seguramente Estados Unidos siga el máximo histórico el próximo año así que me parece que va a ser un gran año de mercado y hay que aprovecharlo digamos y en el plano local te diría yo que hay algo que creo que es bastante claro en los mercados ni nada claro pero si vos me decís che dale jugatela yo creo que si hay algo claro que tendría que pasar acá es la descompresión del riesgo país creo que todo lo que está haciendo del lado del nuevo gobierno apunta a que Argentina vuelva a financiarse al mundo y para poder financiarte al mundo vos tenés que tener un riesgo país por lo menos volver al riesgo país por debajo de mil puntos entonces yo creo que hoy tenemos un riesgo país todavía demasiado alto eso te muestra que los bonos están realmente todavía muy baratos así que creo que hay un gran trade de bonos para el próximo año que todavía está latente las acciones se han anticipado un poco a la suba pero en definitiva creo que por ejemplo hay sectores como el sector bancario que están muy rezagados todas las acciones argentinas han regresado en términos de dólares a la mayoría digamos a los niveles que se encontraba en la prepaso presidencial 2019 antes que entres a debacle fuerte los bancos están casi un 70% en dólares por debajo de ese rango digamos entonces hay un par de traídas interesantes que si el mundo te va con tasas para abajo y dólar para abajo y vos ves un flujo yendo a buscar riesgo al emergente y bueno hay una atracción ahí que donde bancos argentinos y bonos argentinos pareciera ser que va a ser un buen trade para el próximo 2024 así que diría que yo lo veo en el mercado bastante positivo y creo que estamos justo en un ciclo para aprovecharlo sinceramente ahí Rubén ves como que el gobierno tiene que pasar la prueba de fuego antes de que eso suceda hay como alguna activación yo creo que en realidad hoy el mercado yo creo que el gobierno está haciendo las cosas las que tiene que hacer digamos me da impresión para un inicio sé que todo esto nos pega a todos porque es así digamos el escenario inflacionario en realidad el escenario inflacionario el reacomodamiento este de precios que se venía que se venía postergando indudablemente bueno llegó y esto nos está pegando todo en términos de shock seguramente pero lo que digo es me parece que es una me parece que el gobierno tiene claro de que el crédito político que adquirió digamos en las elecciones es cortoplacista entonces el gobierno sabe que si no lo hace todo junto ahora ya después no va a tener crédito político para poder soportarlo y yo creo que el mercado eso lo ve el mercado ve que las cosas que se están haciendo son las correctas pero el mercado tiene un poco de miedo de la gobernabilidad ¿no? principalmente tengo la impresión y creo que si en la medida que el gobierno logre demostrar que tiene gobernabilidad Argentina puede ser un boom digamos ¿no? o sea lo puedo repetir que los bonos y las acciones y las acciones bancarias pueden ser son las que más rezagadas están son me parece que el trade a tener presente espectacular Rubén y bueno ahí cambiando un poco de tema y ya como para ir cerrando la entrevista no te quiero sacar más tiempo te tengo hace más de una hora diez minutos y por cierto te agradezco esta generosidad que estás teniendo conmigo ¿qué es lo que más disfrutás de tu trabajo? es una de las preguntas así como para también compartir lo lindo ¿no? ya de por sí tengo la suerte de hacer lo que me gusta no es poca cosa ¿no? y a veces cuando tengo esos momentos de cansancio que estábamos hablando ¿viste? recién previo al inicio de la entrevista hablábamos te decía que ya uno cerrando el año a veces termina con las últimas las últimas fuerzas pero bueno pero siempre agradecido de que bueno de que viste que ha sido un buen año como todo digamos en ese sentido del lado laboral por lo menos y que bueno que uno hace lo que le gusta y saber que todos los días te levantás y estás haciendo lo que te gusta y tiene algo muy interesante eso ¿no? o sea al menos una atracción porque te permite enfrentar los malos momentos de otra manera da la impresión ¿verdad? por eso yo siempre al menos a mis hijos siempre les digo mirá ustedes no sé a qué se quieren dedicar pero hagan lo que les gusta porque es lo que a ustedes les va a permitir en los momentos malos porque todos tenemos malos momentos y buenos momentos pero en los momentos malos es donde sacás el plus ¿viste? ¿te das cuenta? entonces la verdad que yo disfruto mucho esto hay momentos donde me canso pero porque todo cansa a veces digamos y necesitas un poco de aire pero pero saber que el otro día vuelvo y estoy haciendo de vuelta lo que me gusta es fascinante entonces la verdad que diría que bueno imagino que a vos te debe pasar lo mismo con lo tuyo ¿no? o sea esa sensación de que viste que pasa el tiempo yo puedo estar horas y horas mirando el mercado y uno se da cuenta te das cuenta entonces como que bueno es porque claramente hay una atracción para uno digamos ¿no? entonces en realidad lo disfruto como lo disfruto no lo disfruto en realidad es un trabajo indudablemente que lo trato de hacer lo más profesionalmente siempre pero pero lo disfruto lo disfruto y hay momentos que donde si estoy cansado y digo bueno che mirá me voy a tomar mi tiempo porque estoy cansado y trato de diferenciar lo que es cansancio de lo que es digamos si estuviese haciendo otra cosa te gustaría y digo no me encanta lo que estoy haciendo y lo vuelvo a elegir digamos ¿no? y ahí te das cuenta que es cansancio digamos muchas veces en esos momentos donde decís che te ves saturado y voy a decir no pero si tenés que elegir otra cosa la harías no me gusta este listo bueno entonces es cansancio descansa y vuelve es así Rubén Rubén una última palabra o sugerencia o recomendación que le darías a quien se quiera meter en esto o algún mensaje no recomendación pero sí un comentario que le que le quisieras regalar a quien nos está escuchando ahora no no como hablábamos lo que estuvimos hablando hoy digamos que no es que se quiten se borren todas las fantasías que a veces se tienen digamos de que es un trabajo que hay que mirarlo profesionalmente si queremos tener buenos resultados principalmente eso que hay que formarse que esto no es no es tan sencillo como parece pero que tampoco como dijiste vos no es imposible es con formación y con dedicación los objetivos se logran y que no tengo duda que viste la economía al fin y al cabo es parte de todos nosotros digamos a veces gente que se resiste a acercarse a los mercados financieros porque piensan que es un chino digamos o sea como que es algo que viste que es imposible de entender y no es tan así digamos y si todos a mí me fascinaría que haya los colegios de primaria haya finanzas personales que se dé mucha dedicación a eso y no que los chicos salgan viste sin saber que es una acción que como invierto la diferencia entre invertir y gastar no sé entendés cosa sencilla digamos no es cierto me parecería que sería fundamental porque creo que todos los argentinos en este caso hablo particularmente del país en el que soy parte digamos me parece que todos entenderíamos muchas más cosas de las que las que suponemos que entendemos y no entendemos entonces me da la impresión de que estaría estaría bueno eso de que nos que en la medida que y hay algo que ha aprendido en el tiempo nadie sabe manejar tu dinero mejor que vos entonces mejor aprendelo vos digamos siempre por más que se lo des a un profesional y bueno hay profesionales y profesionales poder digamos en ese sentido nunca nunca lo vas a hacer vos mejor que profesional digamos vos conocés tus riesgos vos conocés tus limitaciones vos conocés hasta dónde estás dispuesto a arriesgar entonces me da la impresión de que es fundamental para eso que que sea uno mismo el que se involucre digamos verdad y no solamente pensarlo a esto como algo que no me corresponde digamos que no es para mí yo creo que todos queremos de alguna manera saber administrar nuestros ingresos y el mercado financiero es un mundo hermoso digamos para poder aprender a todo eso te das cuenta así que me parece que ese sería el mensaje que yo daría digamos gracias Rubén y sobre todo por esa cosa de comprometerse y hacerse responsable porque cuando cuando yo estoy operando y también es como un concepto del canal que la responsabilidad es exclusivamente de uno en estas cosas es como que nosotros cuando operamos también tenemos que empezar a conocernos a ver qué cosas sí qué cosas no hasta dónde así que bueno Rubén simplemente gracias muchas gracias por esta hora que compartiste conmigo y con toda la audiencia un abrazo a vos gracias por la invitación y un placer para mí te mando un abrazo grande y bueno voy a estar dejando en la caja de comentarios va a estar el link no sé si ya están disponibles estos cursos para el año que viene o sea la inscripción o preinscripción pero estén al tanto porque pero bueno ahí van a poder aprender de análisis técnico y sobre todo de Elliot Wives muchísimas gracias Rubén te mando un abrazo grande chau gracias chau chau chau